Y hola señores, esto es un asalto, los quiero todos boca abajo del piso, vamos, todos, esto es un asalto, boca abajo. El conocimiento que yo tenía del robo antes de la película era como un hecho policial aislado, caracterizado por un gran ingenio y lo que le da la frutilla del postre era que no, que tuvieron cuidado de no lastimar a nadie. Un hecho emblemático en el policial argentino, algunos de los hechos más que a mí personalmente más me han marcado. Una vez que leí el libro de Sin Armas ni Rencores y estaba el guión, sentí que había una necesidad orgánica de acercarse lo más posible a lo que pasó, porque ya la historia de por sí, si no hubiera pasado, sería inverosímil, o delirantemente una locura. Desafío de recrear un banco de cero, el desafío de hacer una escapada en túneles y recrear ese túnel, como digamos ahí a nivel realización, mucho trabajo. Y es una película que tiene comedia, tiene bastante comedia, pero por las situaciones, pero no deja de ser un thriller, no deja de ser la historia de dos tipos que se juntan a hacer algo y lo ejecutan. Este robo ha generado fascinación y empatía por varios motivos. El primero, no lastimaron a nadie, no mataron a nadie, utilizaron armas de plástico, le robaron a los bancos, que siempre está ese lugar común de que el banco le quita el dinero a los clientes. Está planificada de un lugar muy heroico, muy artesanal, entonces tiene como fin sin quererlo, un hecho artístico termina siendo. Y ahí se emparenta con la planificación de un hecho artístico en sí mismo como es la película. Acá no hay daño verdadero, pierde el banco, sí, pero eso le encanta a la gente. Equilibrio natural. El personaje es Mario Vitete, ha sido el negociador, muy pícaro, muy resolutivo, en momentos de alta tensión tiene una enorme frialdad, logra manejar muy bien todo lo que ocurrió dentro del banco. Lo tardamos tanto que todo se fue al carajo, nada más, una lástima. Es explorar cosas distintas, en momentos emotivos y difíciles, con su hija, en un momento en la cárcel. Cuando bajamos por primera vez al desagüe pluvial, el desagüe pluvial verdadero, donde los personajes de la película bajan y penetran en ese submundo del subsuelo al banco, cuando lo hicimos por primera vez, la imaginación de cómo iba a ser, quedó chico con respecto a lo que es. Y te despierta mucho, te inspira mucho la imaginación de que todo se puede hacer. Trabajar con Diego Peretti, bueno, no lo había hecho nunca. Alguien que llegué a apreciar sin trabajar y ahora trabajando lo aprecio muchísimo más, porque puedo convivir, son muchas horas juntos, filmando. Muy profesional, muy metido también, trabajábamos cada detalle y él es muy minucioso. Me gusta porque tiene un nivel de exigencia como yo la tengo, yo tampoco soy alguien que trabaja de taco, al contrario me meto, vi mucho, pero hizo un trabajo previo con el guión muy interesante. Hay una cosa que tiene a favor y en contra esta película, no sé si es en contra, pero que todo el mundo sabe el final, entonces el desafío de esta película es contar el cómo, cómo lo hicieron es lo que no sabe la gente y me parece que ahí está lo rico de la película. El cine cuando te presenta la historia de que esto que soñé, esto que fantaseé, se puede llevar a cabo, atrae mucho. Y con un hecho que ellos se sienten parte sin haberlo atravesado ni padecido, pero se sienten parte porque lo han leído, han visto las noticias, han escuchado, están al tanto de todo y ese al tanto de todo luego lo van a ver reflejado en una película. Gracias por ver el video. ¡Gracias!